Arturo Carmona sufre accidente en la casa de los famosos tercera temporada semana número 5 Sábado de no hacer nada Pues bueno chicos, al final de cuentas como estamos viendo en las imágenes Pues Arturo Carmona estaría sufriendo un accidente obviamente ligero Porque no es para alarmarse ni nada menos Sencillamente es un accidente leve porque como estamos viendo también en pantalla Todos le acercan a ver que está pasando Arturo como si estuviera sufriendo algo muy muy fuerte Pues ya se como de hoy si me lastimé Pero al final de cuentas Daniel también se echó a correr Para traer agua, gasas o no se que vaya a traer o casi quiera papel Para limpiar la herida de Arturo Carmona Como les digo pues no es grave Obviamente es algo pequeño Donde simbólicamente pues Arturo está haciendo un drama Para ver qué sucede en la casa de los famosos Todos se le acercan para ver lo que está teniendo ahí en la mano Diego le pregunta que con qué se hizo eso Y también Madison se queda como de ¿Qué te acaba de pasar? Pepe más que nada no está Y José va a llegar a ver el chismecito que está pasando con Arturo Carmona Pero digan ustedes en los comentarios ¿Qué piensan de Arturo Carmona? ¿Ustedes lo apoyan? ¿No lo apoyan? ¿No le van? ¿Le van a Arturo? Díganme todos ustedes qué opinan sobre esto Recuerden que los estaré leyendo en los comentarios Sobre esto de más que nada Ver las heridas o accidentes que están pasando en la casa de los famosos Nos vemos en un próximo video Chao, chao